Una excelente noticia para todos los hombres que les encanta el buen vestir. Llega a Colombia la tienda Soloio. Estuvimos en su lanzamiento. Veamos todas las imágenes aquí en www.boxmoop.com en la sección de moda. Bueno, Soloio es una marca española que fabrica en Italia casi todos sus productos. Por ejemplo, las corbatas, los corbatines y todo lo que es seda se hacen como. También hacemos chaquetas y pantalones que son rigurosamente napoletanos, que son donde mejor se hacen este tipo de cosas. Y nos centramos en los complementos. Nuestro ADN es más cerca de los complementos y hacemos ropa. Pero en realidad, tanto los gemelos, las mancornas, son lo que las tirantas es nuestro fuerte. Bueno, nos encanta el público colombiano. Nos encontramos también aquí, que bueno, nos quedaríamos aquí. Pero pensamos abrir en Medellín muy pronto y en Cartagena. Parece que también en Barranquilla. Estamos estudiando los mercados. Pero tenemos idea de hacer cuatro o cinco tiendas. No demasiadas, tiendas que sean tiendas de destino. Tiendas bastante grandes, donde nos conozca el cliente y el cliente pueda recurrir a nosotros. E invitamos desde el equipo de Soloío a que vengan a conocer y a descubrirse a sí mismos. A ver cómo puede cambiar su vida con una buena corbata, con una camisa de una calidad extraordinaria, con una chaqueta napoletana que sienta fenomenal. Invitamos a todos a que vengan a visitarnos. Es una marca fantástica. Es una marca que da la posibilidad al hombre de vestirse con accesorios, con algo mucho más casual. Tenemos sud de algodón, tienen sud casuales. O sea, como que esas prendas que los hombres necesitan para los fines de semana. Pero también encuentras un buen corbatín, que está muy de moda, unos tenis o las prendas para el verano. O sea, como que es una marca que le da muchas posibilidades al hombre colombiano, que está cada día más aprendiendo de moda, que está en búsqueda de moda y que está necesitando moda masculina porque no existe en Colombia. Hola amigos, soy Juan Pablo Socarrás. Para mí siempre es un placer estar en este gran canal, que es un canal aliado, un canal amigo. Y los espero en mi tienda o en mis redes sociales Juan Socarrás.